y esto vamos a comentar un vídeo que ya que comentamos parecido en mi canal pero exactamente lo mismo y chicos que cree que puede puede ser que un español comente o sea que crees qué cosa crees que un español puede comentar que puede afectarle directamente y tiene que ver con chile también pues sí chicos y el día que españa ya que la campeona del mundo no yo era campeón del mundo con mi país era campeón del mundo pero mi país se encontró con chile y chile pudo con la campeona del mundo por sus ganas por su esfuerzo y por su garra demoledora que siempre ha tenido chile españa se le confiaba chile salió con los huevos bien puestos y se encontró con la muralla chilena así que chicos nos vemos en dos segundos con el vídeo de fondo perdón chicos vuelve vuelven los cascos los que llevan sin aparecer conmigo mi amuleto de la suerte los llamo yo mis cascos blancos de sony que tampoco son una maravilla que aparte de que de una parte ya está pidió clemencia y la otra pidió parte también de la credencia pero no voy a decir más tonterías chicos porque yo lo que lo que yo sé lo que vosotros queréis veis lo que vosotros queréis ver lo mismo que yo quiero ver así que qué me pongo los cascos chicos y let's go vamos allá chicos venga yo estoy preparado yo estoy preparado mira palomitas la he hecho aquí es palomitas porque la merece no hay nada no hay nada viejo nada absolutamente nada no 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 el abuso lo nunca creíble bueno el migration es Ante España Oh, que cañito Oh, vaya pase del mago Pum Madre mía Que valga O sea No me extraña que a Vargas se vea de turbo Porque como corre Un balón largo a Vargas Es un gol Un balón a cañón peligrosa Que joven estaba ahí David Silva Que joven estaba ahí No sé si más o menos habéis podido ver a David Silva Como yo Yo lo llevo viendo Muchísimos años Muchísimos años Y que jovencita estaba ahí Qué bien Y ven al ese Ahora va a ser tú Ahora va a ser tú Vaya pase Pero esto Lo tenemos que ir O sea Después de este gol España tendría que haber venido al campo Qué pase Atravesando Tres líneas De España Increíble Ahí está Bravo Siempre seguro Bravo Siempre segurísimo Bajo los palos Bravo También es que Silva Con la derecha No es muy hábil tampoco Qué bien Puff Como la garra La garra Muy bien En bolsa Por parte de Claudio Bravo Que él da más seguridad Puff Qué bien lo hace De loco De loco De loco O sea vosotros pensáis que Vargas Ha dejado tirado Al mejor portero del mundo En esos tiempos Al mejor portero del mundo En esos tiempos Increíble 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 Vaya dos golazos Se marca Chile Dos pases Que revientan la defensa No revientan las líneas de España Dos golazos El primero Bueno el primero Increíble Boleau Y espérate a Bosa Llubre Puff Se salvó España Madre mía Como saca La mano Casilla No se vente Porque Normalmente No se vende Que parado hace Que parado hace Casilla Vaya Vaya trallazo De Jango Se dure Para ellos Que parado De Casilla La mía Varga de verdad Espérate Si viene el tercero De Alexi Yo creo que ahí Ya sabéis que vosotros O sea Ya sabéis el amor Que yo le tengo A Alexi Pero yo creo que ahí El fallo es de Es de Alexi Por frenar La jugada Frega la jugada Y eso Y eso hace también que Tenga ese gol Porque la ocasión Era clarísima Y es un jugador Como Alexi Que no suele perdonar Ese tipo de ocasión Acabamos con la segunda parte Ahora que lo han encontrado Puff Ahí Claudio Bravo Bajo los palos Seguro A Claudio Bravo No le puedo nervioso Jugar contra La campeona del mundo O contra el campeón del mundo No, no Claudio Bravo Increíble Siempre increíble De Bravo Puff A Iniesta ¿Gol? ¿Cómo que? No le he visto Vale, no lo he visto Sí, como lo he visto bien Pensaba que había ido fuera Golazo de Iniesta Golazo de Don Andrés Torre Nadie puede discutir Lo bueno que era Torre Pero ahí Torre Es mal Vale Torre es muy mal Falta Hay falta Hay falta clarísima Ahí hay falta clarísima De Silva Valdivia Valdivia, que peligro El maguito Valdivia Bueno Roja Uff Chicos Chicos Es dura No sé si de roja No sé Si de roja No sé si de roja Porque Tiene que la que le pegan La parte De delante De O sea que en el pegue Y no sé si Un panchazo en el empegue Debería ser roja En primera instancia Creo que no Un poco Un poco precipitada Esa tarjeta Chicos Que Casillas Que cuando Casillas cuando salía del área Tenía un peligro Un peligro Para su propio equipo Hay que decirlo Vieron muchos años Viendo a Casillas En el Real Madrid Y Casillas Tiene un peligro Que salía del área Porque con los pies Hay que decirlo Era muy malo Casillas Pero eso moquita Que fuese el mejor Por todo el mundo Nada No 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 me creo que haya pitado Roja Valdivia ¿Por qué? Por protestada Supongo Pero que pena Aquí donde se confunde Chile No 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 Arbeloa Arbeloa Te tiraste Arbeloa Te tiraste Muy feo Arbeloa Muy feo Arbeloa Ahí La paz se la para Bravo ahí Se la para Pero claro Ahí Al final España no tiene culpa Chicos Al final España no tiene culpa De nada Es el árbitro Que hace un arbitraje Niefacto Un niefacto Un niefacto Un pegalti Que si hubiese Vio VAR En estos tiempos Está claro Que es amarilla Para Arbeloa Porque se tira Claramente Que Arbeloa También hace rato Y Arbeloa Ahí provocando Arturo Sin necesidad De provocarlo Ya está El ambiente Bastante caliente Como para seguir El árbitro Dice Se acabó el partido Yo creo que España No debería de necesitar Ayuda Para ganar un partido Y lo digo así Aquí claramente La beneficiada De los árbitros Ha sido España Obviamente no le vamos a echar La culpa a España Porque España No tiene culpa De que el árbitro Sea malo Porque este árbitro Es malo Es malo con ganas Porque es malísimo Porque el pegalti Que pita La falta de David Silva En el segundo gol De España Puede ser que no sea Por ciertas razones Pero el pegalti Chicos Pero el pegalti Claro que sí Yo soy español Pero me da igual admitirlo Yo soy español Pero que le gusta El juego limpio El juego justo No me gusta ni robar Ni por un lado Ni por otro No se pueden permitir Estos tipos de acciones Se supone que el VAR Existe para este tipo de cosas Aquí cambia VAR ¿Vale? Pero me refiero a que En la actualidad Siguen ocurriendo cosas así Incluso cosas más graves Entonces El fútbol tampoco Me ha venido tanto Nosotros queremos mejorarlo Pero no mejora Y es una lástima Que este tipo de acciones Se sigan ocurriendo En los tiempos que corren Y es una lástima Aún más Que contraer árbitros de campo Como son los dos líneas Bueno Cuatro árbitros de campo Que el del cartel No sé si el del cartel O sea El del cartel Puede reclamar Bueno Están los de portería Perdón Los de portería Están los dos árbitros De líneas de fondo Después los dos líneas Al ancho del campo Que son las líneas De toda la vida Y después el árbitro principal Pero me entiendo Realmente De verdad que me cuesta Mucho entender Es porque Se pita ese penalti Si eso se ve claramente Que Bueno Pasó hace muchos años Chile demostró Demostró Chile Que Que cuando están ahí Que cuando se unen Que cuando son a selección Porque Chile es una pedazo De selección Chicos Que pedazo Es el cierto En Chile Que jugadores Que ganas le ponen Y demostró Que le pudo Ganar perfectamente A la campeona del mundo A la vigente campeona del mundo Lo demostró Lo que pasa Que claro La ayuda arbitral Chicos Hay algo que Es algo que Se debe de evitar Al máximo Aquí claramente España salió beneficiada No sé por qué No sé si es porque El árbitro era malo O no lo sé No lo sé Pero son cosas Que hay que evitar Cuanto antes O sea Contra más se eviten Este tipo de De errores Manifiestos Porque son errores Que no se pueden permitir Buen partido de Chile Peor partido de España Un poco ayudado En general Bueno En resumen Ganó España Sin merecérselo Chile dio todo Y perdió Al final Alguna vez Chicos El fútbol Es injusto Y hay que aguantarse Así que chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y compartir el vídeo Al máximo Porque un español Acaba de reaccionar A su país Contra Chile Que es el máximo exponente De mi canal Y al que dedico mi tiempo Así que Un beso para todos Un abrazo Y nos vemos Muy pronto Let's go Everybody Vamos chicos Let's go Chau Chau Chau